Orlando Sánchez Por ignorarlo no pude admitir que había en sus besos la cruz del final Por ignorarlo no pude admitir que había en sus besos la cruz del final Si yo soy bueno, mi Dios del cielo, corta mi paso no puedo seguir Si no es pecado, como la quiero, porque se ensaña conmigo el sufrir Muy diferente me toca, a ti el camino a seguir Ahora que hago con mi vida, si ya no puedo seguir Ahora que hago con mi vida, si ya no puedo seguir Como ella pudo dejarme herido, llevo en el alma un profundo dolor Ella no quiso alejarse, no es justo, no ves que el mundo pa' mi se acabó Quisiera odiarla y no puedo, paso firmes en vano Conquistarla de nuevo, mejor lo sigo intentando Conquistarla de nuevo, mejor lo sigo intentando En Buenaventura, Hernán y Carlos Elías Y en Canadá, Alessante, Rincón, Juntado Hermanitos que se quieren Con tu silencio Mi alma despertó, se fue con su largo mirar Y al poco tiempo triste regresó Porque un extraño lo fue a despreciar Que no lo odiara, me digo Señor Que ha cometido un pecado moral Que no lo odiara, me digo Señor Que ha cometido un pecado moral Si la distancia, que no se para Por mis errores te vine a pedir No la menciones, que no hace falta Porque hace tiempo no supe elegir Lo cargaré con mi culpa Y ese cambio a seguir Si todavía no me gusta Pero no te vine a pedir Si todavía no me gusta Pero no te vine a pedir Lo que no pude evitar Al verla arrepentida También la abracé Aunque sus ojos lloraron Mi vida Sentí por dentro un inmenso placer Quisiera odiarla y no puedo Pa' sufrirme ese en vano Conquistarla de nuevo Llego lo sigo intentando Conquistarla de nuevo Llego lo sigo intentando Rafael Gutiérrez Y Miriam Martínez Como se quiere Música 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 Gracias por ver el video.